...con datos, información tras información, tras información, movidito, ¿no? Para datos, digo. Sí, sí, sí. Señor Leandro Aguilera. Sí, señor. Bueno, está. El dueño de Tandil. Sí. Joel Sánchez para entrarle, señores. Está Quintero también. Viene Solís. A ver, viene por adentro Vidal Sosa. A ver si abre en el juego, muchachos. Centro al área. Se espejaba en el fondo Rivera, controlaba la pelota otra vez. Joel Sánchez. Engáncha de la marca del 10. Hernández que no puede. Levanta la cabeza otra vez Sánchez. Vendo enganche. Engañó el 10 que también juega. Otro enganche. Falta infracción en el ataque. Y la pesada. Y no es libre para el equipo chileno. ¿Qué dice Juan Antonio a todo esto que estamos viendo? Antonio camina, no se lo ve conforme con la actuación de su equipo. Le pide más a Miguel Hernández, el hombre al que apostaba en este partido, pensando en una posible titularidad. Para el 17. Para el debut del campeonato chileno, ¿no? A las 17 entonces, Español me dijo, ¿no? El próximo sábado. Sí señor, una previa muy importante que tendremos junto a Damián Trigini y Alejandro Uriona. Desde el Bajo Flores, Español Almirante Brown. Arranca a las 18 y después el Super 8. Sí señor, estaremos con el señor Gallo. Con San Lorenzo Central. Le aviso Palacio que va a jugar el loco Román Díaz de entrada en Almirante. Muy bien. Controlaba la pelota en la salida otra vez el jugador. Manríquez. Aquí de Manríquez va por afuera Manríquez. La metió sobre el sector. Izquierdo buscando la salida con López. Va con Hernández ahora la marca. Y el descenso del trago Dara. Engancha. Ahora lo pierde al balón Hernández. Estaba tocando el trago Dara. Nuevo lateral de favorece al equipo chileno. Y si entra Juan Antonio un ratito, definía un poco bien, ¿no? Sí, ¿no? Quiero decir que está un poco ofendido el señor Juan Antonio Pizzi porque entiende que el relator de esta transmisión va a entender que estaba un poco excedido de peso. Está un poco gordito. Yo creo que no, teniendo en cuenta que cuánto hace que se retiró. Bueno, 6, 7 años, bastante bien está. ¿Y Boca? Y Boca tiene un lío bárbaro. Está con problemas. Tiene un problema. Hernández. Hernández con la pelota a ver qué hace Hernández. Hernández. No, lo dije con honda, Juan Antonio, un gran tipo. Se abandonó la posada de los pájaros, Boca, ¿no? Está buscando casa nueva. Controlaba la pelota sobre la salida otra vez el jugador Rivera. 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 Le envío al área de Rivera. Berrios que llegaba. Devolvía Solís. Giró de esquina, señores. Agorece otra vez al equipo chileno. Badías ahora se queda. Porque está Rivera para entrarle, para meterlo otra vez en el área. Claro, llegó a las 6 de la mañana después del partido, Boca. Y bueno, es lógico. Jugó a Mar del Plata. 39 minutos, señores. Casi 40. Estamos 0 a 0. Imagen de Espinosa. Sonríe Rivera. A ver. Viene para buscar la pelota del jugador Ars. Pica el balón. Llega para devolver González. Mano. Mano. Y amarillo y penal. Amarillo y penal. Sí, mano. Sí. Penal. Penal. Clarísimo. La señal de Pesota es clara. Está. Bien. Codito. Mano. A ver. Sí. Sí, sí, sí. Destaca más que claro. Lo hizo Solís. El segundo central de Alianza Lima. Y la posibilidad de Hernández para abrir el marcador. No hay nada para discutir. La percibió claramente Pesota. Lo hizo Solís. Fue un gesto de esos que uno hace tal vez de manera instintiva, ¿no? Pero intencional al fin y al cabo. Bueno. Claro. Penal, señores. Se abre el juego. Estamos en 40 minutos. Hernández. ¡Oh! De Santiago Mornes, de Chile. Está ganando 1 a 0 el equipo de Juan Antonio Pixi. Alianza Lima de Perú. A los 40 minutos. Lo hizo Hernández. Es uno de los mejores de su equipo. Tanto es así que este cuadrangular Ciudad de Rosario le está sirviendo para ser mejor considerado por Pizzi. Va a ejecutar el penal y lo hace bien. Hernández. Hacia su palo izquierdo fue Salomón. La mano increíble del defensor Solís le permite a Santiago Mornes. Que tenía un poquito más la pelota en este momento del partido. Un encuentro bastante equilibrado. Ponerse en ventaja y por ahora alzarse con el tercer puesto. Interos. La juega para atrás. La tiene Vidal Sosa. La quiere Solís. Interos. Va Paisoto por afuera. La pelota para atrás ahora. En la mitad de la cancha la quiere González. El balón va a ser deleito. Yo tengo un gran recuerdo de Juan Antonio Pixi cuando estuvo aquí en la ciudad de Rosario. La cordialidad, la gentileza, la amabilidad que tenía para ofender a los periodistas. Un caballero. Un caballero. No la perdió, la mantiene. No la mantiene, no, seguro. Y me contaba Pizzi que... Eso no se pierde nunca, obviamente. Que está muy contento con la organización de este certamen, lo bien que lo atendieron. La buena... El buen hospedaje. Muy bien. Realmente muy contento. Tengamos en cuenta que Santiago Mornio es un club que muy pocas veces sale a jugar este tipo de torneos. Centro para Berrios.